¿Qué es la dirección de la dirección? ¿Qué es la dirección de la dirección? ¿Cómo lo ve y qué porcentaje o en qué medida esto va a ser una base para el Barcelona del 2012? Fundamental. Creo mucho que un club sin divisiones inferiores es un club sin futuro. No tengo dudas que sin futuro. Y más en el momento en que estamos. Entonces es hora de recapacitar, es hora de cuidar la cantera. ¿Usted está supervisando las divisiones menores también? Sí, 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 es obvio. Ya he tenido razón. Como otros técnicos dicen, no, a mí me contrataron para la selección mayor. No me contrataron para la selección juvenil. Si hay algo que tengo bien en claro, ¿qué papel cumplen las divisiones inferiores en un club? Y quiero que el día de mañana la estructura del equipo titular sea de las divisiones inferiores. No tengo dudas. Por eso considero muy importante la participación de estos tres chicos en el sub-20. Y lo he demostrado. O sea, con tres semanas de entrenamiento debutó Rubio Loyola. Y usted ya... Exacto, por eso lo digo. Y usted ya le echó un ojo... ¿Pero quién lo recomendaba a usted a Rubio Loyola? Nada, lo vi. Usted ya... Estaba con el pavo, ¿no? Pavo Noriega, con lo encontrante. Yo lo vi ahí. Lo vi. Me subieron un... Disculpame, ¿eh? Me subieron un juvenil en un... Digamos, necesitaba dos laterales izquierdos porque no tenía laterales izquierdos porque estaba Nazareno en... La selección. En la selección y estaba Chico Cruz en la otra selección. Claro, entonces digo, también me van a tener izquierdos. Podrían haber venido ustedes dos. Que para mí era lo mismo. O lo vestía de cuarto a Luis. O lo vestía de cuarto a Luis. Claro. Y entonces, me gustó. Después uno, digamos, el jugador tiene el premio que realmente merece en esa. El jugador entregó personalidad de... Y estaba jugando. En 10 días estaba jugando clásico con MLS. Ah, sí. Ahora, profe, ¿usted qué tan a menudo le va a ir a echar el ojo a las menores? Todo el día. ¿Va a todos los días? No, conviven ahí con nosotros. El sub-20. Tuve una reunión el viernes con Flavio Perlaza. Ya he hablado cuatro o cinco veces con Johnny Perlaza, que es el técnico de las sub-20. Flavio Perlaza es... No sé bien los títulos, pero es el coordinador. El coordinador de las menores. Y esto, ya hicimos un partido selectivo en donde había jugadores a prueba y jugadores inferiores. Entonces, se hizo 80 minutos de fútbol presentando distintos equipos para observarlo. Se anotó. Ya hemos jugado contra el sub-20 varias veces. El miércoles vamos a jugar contra el sub-20. Un plantel de primera división con el sub-20. Se trabajará de forma táctica el miércoles. A la tarde trabajará el sub-18 con la primera. Estamos integrando todo. Después, mi experiencia indica que no hay que poner jóvenes por poner, porque los terminás quemando, como se dice. Primero hay que tener una estructura de jugadores importantes y después ir ensalvando a los jóvenes. Hoy me preguntan, ¿Braya de la Torre puede ser jugador importante para Barcelona? Te lo firmo ya que es muy importante para Barcelona. ¿Por qué? Porque en el fútbol ecuatoriano no abundan esos jugadores que en el duelo individual son buenos, que tienen resoluciones buenas en el último tercio, que tienen cambio de ritmo, que tienen frescura. No abundan esos. Entonces, esos jugadores, con el vaivén de los jóvenes típico, son los que te dan un salto de calidad en el equipo. Te dan frescura. ¿Y hay más jugadores como Brian en la tercera? Hay, hay un chico Balotelli que ustedes ni no conocen. Yo lo conozco, lo he visto Balotelli, un morochito, un dolo individual, que tienen hambre, que quieren... ¿Y ese Balotelli de dónde viene? No sé, está entrenando ahí. ¿Cuántos años tiene? Jovencito, creo que 91, 92. Cuidado, quedan los empresarios por ahí. Por eso que han puesto un cartel. Cero empresarios, cero agentes. Agentes, señores, al volver, vamos a hablar con el profesor. ¿Sirven o no sirven Damián Díaz y Aldo Ducer? Los sabremos luego de la pausa. Bueno, bueno, estamos de vuelta y vamos a seguir conversando con Luis Ubel Díaz, entrenador de Barcelona. Hemos tenido una charla inicial muy amena, entretenida, importante, con temas que hemos tocado. Pero vamos a hablar ahora de la parte futbolística. Aunque antes de entrar netamente a la parte futbolística, yo le quiero preguntar, profe, ¿cómo lo ha tratado en la ciudad de Guayaquil? ¿Cómo se ha sentido acá? Bien, muy bien, muy bien. No tengo nada que decir, al contrario, todos los elogios. ¿El calor? ¿El calor, profe? El calor, es normal. Yo ya en el 2001 había estado, había estado con el Sub-20, yo había jugado al Sudamericano Sub-20. Ah, ya, claro. Y más o menos estaba al tanto de... ¿Algún nuevo Andrusher usted? Claro, pero no jugué en ese Sudamericano. Yo con Duche jugué el Mundial del 99, lo que pasa es que yo al Mundial del 99 fui con menor de edad. Fui con 18 años. Y en el 2001, que ya era el Sub-20 de mi categoría, y ya vine con otra selección... ¿Quién era su entrenador aquí, profe? José Peckerman, siempre. Peckerman. José es un pequeño. Sí, José Peckerman. Profe, ¿su familia? El mismo que su familia. No. No, pero no, porque yo estoy de novio, no tengo la suerte de estar casado. Sí. Así es. ¿Pero ya está de novio? ¿Pero ya de novio? ¿Quién es tu ador o qué? ¿Ya espantó el novio? No, no, estoy de novio ya en Argentina. ¿En los aires? Justamente hoy cumplo dos años y tengo a mi familia, a mis padres y mis hermanos en la Pampa, soy del interior, no soy del... Está soltero el profesor, Luis Francisco, sube el día. Bueno, profe, vamos ahora sí a hablar de la parte futbolística, ¿verdad? Yo quiero que a mí me deje claro algo, porque yo cuando observé los dos primeros partidos de preparación del clásico del astillero, yo dije, tuve un punto de vista de su juego, ¿verdad? Y me dio la impresión de que usted era un entrenador de que a su equipo le gustaba hacerlo jugar un poco más práctico, no ese toque-toque excesivo de pelota y más bien jugar muy vertical, ¿verdad? Lo vi así, como un juego moderno, de actor mucho por las bandas, ¿verdad? Eso es lo que usted está buscando con Barcelona y hasta qué punto lo está encontrando. Bien, muy buena apreciación, sí, es una cuestión... A mí, ¿qué es lo que pasó? Ojalá uno pudiera armar un equipo que tenga posición y a la vez sea vertical en los últimos metros, sería la combinación, el combo ideal y a la vez tener un pressing inmediato. La recuperación del balón. Primero, para tener posesión del balón hay que tener jugadores con característica estadística, digamos, que la estadística diga que vos de 10 pelotas que tocas, 9 se las das al compañero. No, 7 perdés. Entonces, que son cuestiones que competan a la característica de los jugadores. Y ese jugador, perdón, perdón, pero ese jugador que pierde 7 veces un balón o entrega mal 7 veces, ¿está o no está en sus planes? No es que no está, por ahí muchas veces tiene otras virtudes ese jugador, por ahí tiene, la virtud de ese jugador es ser rápido, es, digamos, obtener buen remate, por decir. Entonces vos decís, bueno, ¿qué hago? Perfil de un equipo que no tiene posesión porque no tengo esa característica. Hoy el jugador que menos balón pierde es Matías Oyola, pero tampoco puede recargar el balón, el, el, el... Pero es que Matías Oyola, profe, antes que usted venga, Matías Oyola, 5, 8, 9, solamente le faltaba el arco. Exactamente. Claro, entonces por eso que aquí le gustó a la gente, porque dice, ese patucho se entrega, se mete, pero lo que pasa es que hace la labor que otros no hacen, pues, hay mucho que roba pulmones en Barcelona. No, bueno, y la idea es esa, la idea es que por ahí, si vos no tenés posesión, entonces tenés el cambio de ritmo que tenés excedente, si no, no tenés nada. Entonces, con la incorporación de Díaz y mismo Aldo, la idea mía era que ellos... ¿Era o es? No, 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 en principio era, con respecto a las contrataciones, era que buscar jugadores que le den un poco de transición en el medio, no vertical, sino transición transversal, digamos, de posesión. Díganos una verdad, profe. Si usted mañana tiene a Duscher, tiene a el señor Díaz, tiene al petizo Yola, ¿quién más estaría en el mayor campo con usted? Claro. Estuvo bien ahí. Porque está armando su equipo. No, su equipo. No, su equipo. Ya, ok. Pero es que, quiero que me entienda algo, profe. Si yo soy así, mi forma de ser, pero lo hago en función del público, del pueblo, de la afición, que a uno le pregunta, va en la calle, en la ruptura, en el guajo, a ver las perimetrales, en todos lados. Sí, lo entiendo, lo entiendo. Hasta mi viejo, allá de Argentina, por ahí también me... Ya, le pregunta. Le pregunta. Ya, pero estando con ellos, ¿qué solución le daría Duscher y Damián? Te da un poco más de seguridad con el control de balón. No quiere decir... Ustedes saben que Uruguay, que llegó a semifinal de la Copa del Mundo, Copa del Mundo, semifinal, y en la Copa América, campeón. Es campeón. Ustedes saben que Uruguay, estadísticamente, en porcentaje de posesión, ha perdido con todos los equipos. Es decir, no es un equipo que tenga posesión. Es un equipo que realmente lo defiende con su delantero. Después, repliega bien, defiende bien, presi, y a buscar el arco contrario. Con sus dos atacantes de primer nivel. Pero que también tiene un par de tigres que no se ven en la cancha porque no son Messi ni Ronaldo. No, bueno, pero son quitadores de balón. Pero son goleadores que precisamente no tienen esa transición de pelota excesiva. Yo a lo que voy digo, no los jugadores que tienen posesión te garantizan ser superior al rival. Uruguay no los tiene, pero tiene dos goleadores que, una vez que pasa fase ofensiva, esos dos goleadores, ahora, profe, son eficientes. La explicación suya es clarísima y hemos visto a un Barcelona jugar vertical y con pocos toques. Ahora, usted nos está diciendo en el momento en que yo vaya a tener ya listos a Damián y a Aldo Ducher, lo que se va a buscar es tener un poco más de transición. ¿Eso quiere decir que Barcelona va a cambiar su estilo o va a seguir siendo un equipo muy vertical con algo más de toque? Exactamente. Porque vos, por ejemplo, en la altura, lo que nos pasó ayer, estuvimos muy bien ordenado, estuvimos bien, se planificó bien en cuanto a lo que se buscó. Hicimos entrada deportiva un poquito en nuestro juego hasta el penal, ¿no? Sí. Entonces, para colonar un primer buen tiempo, un buen primer tiempo, me ha gustado tener un poquito más la pelota en el medio y poder llegar al arco rival con un par de combinaciones. Uno quiere creer que con jugadores de otra característica, no digo ni mejor ni peor, otra característica, en la altura, por lo que tengo entendido, se requiere de jugadores con buena posesión para no regalar el balón rápido y que se adapten bien en cuanto a lo físico. Y preparación física, profesor. ¡Ojo! Preparación física. Porque hoy, estamos hablando de Barcelona, porque hoy recién en Liga de Equipos se dan cuenta que los jugadores de contractura se lesionan porque dicen que están haciendo el trabajo invisible. No se cuida. Parece que los muchachos están haciendo otras cosas. Bueno, yo acá es simple. Acá yo, digamos, lo que percibo es que sí, porque cuando se entrena se lo exige y lo hacen bien. ¿Qué se lesionan los jugadores? No, no, a veces son movimientos no controlados en una acción, a veces inesperada. De golpe uno, los músculos tienen movimiento inesperado y suele pasar lesion, otra vez puede ser por sobrecarga de entrenamiento, otras veces puede ser por falta de cuidado personal. ¿Qué le pasó a Damián Díaz? ¿Qué es lo que tiene? Lo de Damián Díaz, él estuvo dos semanas sin entrenar allá en Argentina porque estaba de vacaciones, porque había terminado el campeonato. Y cuando a mí me preguntaban por qué no lo podía entrenar, fue una cuestión lógica. Nosotros ya veníamos entrenando tres, cuatro semanas con un plantel que no había parado de entrenar, un plantel que terminó la primera etapa y siguió entrenando. Entonces, están en un proceso distinto a los refuerzos. La idea nuestra era ir llevándolo de a poco, después más la ansiedad de jugar, más la ansiedad nuestra de querer ponerlo, más la ansiedad del entorno de querer ponerlo, utilizarlo. Corres estos riesgos que después de un viaje entrenamos, hizo un movimiento inesperado y sufrí una molestia muscular. Una molestia muscular que, cuidándose la, tiene que estar en 20 días, 10 puntos. Como estamos en Barcelona y las urgencias están en la orden del día, la ansiedad, a veces nos juegan contra. A mí me preguntaban, pero Luis, ¿por qué no lo llevas allá a Quito? Me encantaría llevarlo a Quito. Pero, profe, yo no escuché al doctor Bosco Mendoza el día de hoy decir que Damián el día sábado les había dicho que él ya estaba listo, ¿verdad? O sea, en el sentido no tratando de decir que no se lo llevo por otra cosa, más bien, en beneficio de Barcelona, porque yo creo que acá se escandaliza mucho y ya la gente cree que Díaz está lesionado, que vino lesionado, que vino lesionado. Hay uno malintencionado que dice que vino lesionado. Pero, tengo entendido, y respúndame eso rápido porque tenemos que hacer la pausa, tengo entendido que él ya mañana puede hacer fútbol, ¿verdad? Mañana va a trabajar con pelota, sí, estilo fútbol, pero fue así. El doctor dice que está bien, según los estudios, ¿no? Hoy a la tarde por eso le hacía otro estudio de vuelta para ratificar este diagnóstico. El jugador tenía sensación, como nunca tuvo lesiones, no conoce su cuerpo. Es decir, uno que no tiene lesiones y aparece un medio de la rodilla, no sabes qué es lo que tenés. Entonces, en este caso como es muscular, son traicioneras. De golpe estás bien, haces un mal movimiento, te resentís. Alguien tenía que tomar la decisión para decir, bueno, usted viaja o usted se queda. Si usted viaja corre el riesgo de lesionarse. ¿Por qué? Porque usted está manifestando dudas. El médico no, el médico bien claro, no tiene, está bien alto. Bueno, si está bien alto, ahora, esta semana, trabajará bien, normal y con chance de jugar. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y volvemos al último bloque. Tenemos muchísimas cosas más que conversar con Luis Ubeldía, entrenador de Barcelona. Ya regresamos.